¡Atención! Se recomienda la discreción del espectador Dado la intensidad de algunos eventos a continuación Hola, soy el sargento David Moreno Vamos a ver este intenso caso Y ahora vamos a la ciudad de Little Rock Ahí en el estado de Arkansas Donde un policía de la patrulla de caminos de Arkansas Y un patrullero de la ciudad de Little Rock Un policía municipal Está en una tremenda persecución con un sujeto El sujeto no tenía licencia Tenía una licencia suspendida Y el vehículo no estaba registrado No tenía placas Y aparte no tenía seguro de auto el vehículo ¡El sujeto se da la fuga! Vamos a ver esta tremenda persecución Vamos a verlo, veamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ya que trabajamos en autopistas y las persecuciones pues es nuestra especialidad el sujeto venía manejando a 124 millas por hora pero el policía logra ejecutar la maniobra PET pero muy mal este policía no pudo haber perdido el control del vehículo se estrelló contra ese cable de protección que está ahí en medio después de ejecutar la maniobra PET eso no se debe de hacer, uno como policía cuando ejecuta la maniobra PET no debe perder el control del vehículo de esa manera y luego el otro policía toma el mando de la persecución ese policía pues no es de la patrulla de caminos es un policía de la ciudad municipal de Little Rock entonces cuando él va persiguiendo al sujeto como que no lo ve es que no mantiene una distancia segura el policía y cuando el sujeto se detiene ahí atravesado en la carretera pues lo choca de frente el policía resultó herido, fue transportado a un hospital el malandro también se golpeó la cabeza y también quedó inconsciente tuvo que ser transportado a un hospital pero si la va a hacer ahora enfrentará cargos por manejar con una distancia suspendida evadir a la justicia, no tener seguro de auto por manejar a más de 120, por manejar a más de 125 millas por hora lo bueno es que no mató a nadie, no se mataron el policía y el malandro al final del día nadie perdió su vida que es lo bueno pero muy mal estos dos policías, el de la patrulla de caminos por perder su por perder el control de la patrulla y estrellarse contra ese cable y el policía de la ciudad de Little Rock por no mantener una distancia segura estás viendo que no puedes ver bien enfrente de ti por qué manejas esas velocidades con tanto humo enfrente de ti tuvo que haber reducido su velocidad para que no hubiera, para que no hubiera chocado pero al final lo más importante es que todos están vivos por patrullar conmigo, nos vemos para la próxima Oficial David Moreno en el estado de Utah tiene puesto de sargento y navega en la patrulla que les tiene a los que van a exceso de velocidad y los que le echan mentiras a los que les va mal